Hoy es un día muy especial, con esta apertura del vuelo de ahora a Chicago, fortalecemos nuestros brazos a esta región, ya en un crecimiento que hemos visto este año, de abrir un vuelo también de Cancún, de Bajío hacia Cancún, y ahora con esta apertura estamos hablando muy bien el año, viajando tres rutas en este aeropuerto tan importante, en una zona tan céntrica del país. Hemos recibido mucho apoyo para poder abrir esta nueva ruta, tanto del gobierno municipal como estatal, y ese apoyo se ha visto y es muy importante lo que viene ahora. El horario y las frecuencias de este vuelo va a ser los días miércoles, un día por semana, así arrancamos los nuevos vuelos, y va a salir de Chicago a las 7 de la mañana, llegando a León a este aeropuerto a las 11 de la mañana. ¡Gracias!